Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con los jugadores de Gastas Vegas y hoy les voy a hablar de cómo superar las misiones de atasco. Ya en un anterior vídeo ya subí cómo conseguir mucho dinero con las misiones de atasco. Pero en esta ocasión voy a mostrar cómo superar las misiones de atasco. Tal vez haya alguna forma mejor para superar las misiones de atasco, pero bueno, si nos damos cuenta, aquí detrás de Jackson tengo una moto, esa moto que veis ahí. Bueno, pues esa moto es una buena opción para pasarse la primera de atasco. Mi serie de atascos son estas. Y bueno, ya en un anterior vídeo ya dije cómo superar estas misiones de atasco que, bueno, pues será con este coche que cuesta 236 diamantes. Tenemos que ahorrar 236 diamantes para poder superar la misiones de atasco porque no había manera de superarlo con cualquier otro vehículo. Y entonces pues con esta la podremos superar, ¿no? Y bueno, ahora os mostraré cómo superarla, pero también hay otra opción. Y esta me ha gustado que es... bueno, os lo voy a mostrar lo primero esto, que es con la moto esta, ¿vale? Es una moto que vale unos 2 millones aproximadamente. Y bueno, esto es... me lo ha dicho alguien en un comentario. Y bueno, me comentó que se podía pasar con esta moto y que valía 2 millones o sí, pero bueno, podemos pasar la primera misión de atasco. La segunda no nos sale la moto, no entiendo por qué. Pero bueno, podemos verlo ahora. Si nos vamos a la segunda de atasco, no nos saldría esta moto. No nos saldría porque, bueno, es tanque. Está catalogado como tanque y no sale, no nos sale. Ya la tengo, ya la he comprado. Entonces, vámonos a la primera. En la primera sí que nos sale. Está catalogado como tanque. Aquí podéis ver que la tengo, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer esta misión con la moto. Esta es una de las maneras de... de superar la misión de atasco, ¿no? Bueno, pues con esta moto, la primera de atasco nos la vamos a pasar con facilidad. Pero sin más. Pasando por en medio. Me queda alucinando como esta moto, que está catalogada como tanque. Podemos superar la primera misión de atasco, por lo menos la primera. Y sacar las cuatro estrellas. Bueno, es que no hay que hacer nada más que ir recto. A veces se nos mueve un poco la moto, pero continúa recto. Y bueno, pues con esta moto podemos superar la primera misión de atasco. Pero como ya he dicho, la segunda no nos permite. Entonces tendremos que hacer uso de... del coche este, que vale 236 diamantes. Que también nos sirve para la primera, si queremos. Es este de aquí. El Dash Cup Series. Con el que esté a nivel 1 ya es suficiente. Y bueno, este nos permitiría superar la segunda y la primera también. O sea, nos sirve para las dos. Ya lo mostré en un anterior vídeo de cómo conseguir dinero. Este por en medio no puede pasar, pero sí que por un lado lateral. Bueno, ya habéis visto que es bastante fácil con este coche. Y no sé, pero menos de un minuto he tardado en sacar las cuatro estrellas. Estas son las dos formas de pasarnos las misiones de atasco que conozco hasta ahora. Y bueno, pues la moto esta, que vale dos millones, pues bueno, pues no me sale. La podemos comprobar de nuevo que no me permite cogerla en la segunda misión de atasco. No entiendo por qué. Pero bueno, podemos superar la segunda con este coche. Y bueno, en la primera también. Vamos a ir a la primera para que veáis que también se puede superar con el coche. Bueno, ya lo mostré en un anterior vídeo, pero para el que es nuevo... A lo mejor no ha visto el anterior vídeo, os dejaré en line el link debajo, el enlace hacia el anterior vídeo. También pondré un enlace sobre la lista de reproducción de los videogameplays que voy subiendo de Gangsta of Vegas. Y vamos a hacer esta primera. A mí me parece más difícil la primera que la segunda. Con este coche. Tal vez porque hay más curva, no sé. O porque es un bordillo esto del lado. Y bueno, pues ya está. Aquí tengo la nueva moto que me he comprado. También dispara. Por eso tal vez esté catalogada como tanque. Puedes hacer bastantes destrozos con esta moto. La moto tiene más fuerza que cualquier coche, por lo que veo. Voy a ver que destruyo todos los coches con esta moto. Da igual que sea coche pequeño o coche grande. Y parece que no se estropea. Bueno, de todos modos le voy a dar... A mejorar la moto, pero me parece que no había nada que arreglar. Y bueno, pues esto es todo. Bueno, vamos a ver que podemos hacer con la policía. Con esta moto. ¿Dónde están? Los coches de la poli. Los coches de la poli. Bueno, pues ya habéis visto lo que podéis llegar a hacer con esta moto. Vale dos millones. Así que ya sabéis que podéis seguir haciendo la misión de Datasco con el coche este. Y conseguir las dos millones para comprar la moto. Dos millones setecientos... No, dos millones setenta mil. Lo que cuesta la moto. Bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado el gameplay de hoy. Y ya saben que le pueden dar un like al vídeo. Suscribirse al canal para ver el próximo vídeo de este juego o de otros juegos. Así como de aplicaciones para smartphones y tablets. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.